Lo más importante de esta semana en este informe. Mi nombre es Federico Ricottini, soy el gerente general de Wills Hotel and Tower, este hotel cuatro estrellas tradicional de Córdoba, ubicado aquí en pleno centro. Y hoy estamos inaugurando esta nueva noticia para Córdoba, digo para Córdoba porque están todos invitados, al Windsor Rooftop Bar, que es este nuevo bar en la terraza, en nuestro séptimo piso, donde amenizamos la tarde-noche con un DJ. Tenemos cóctel de nuestro bartender Jera Herrera, que están muy buenos, y una buena propuesta gastronómica también de Roald Susulich y Facundo Tochi, que son nuestros chefs. Eso estamos largando hoy, vamos a abrir todos los jueves, de 18 a 0 horas. La idea es que la gente pueda venir a disfrutar de algo distinto, con una hermosa vista, al aire libre, en pleno centro, y algo de primera calidad, como tratamos de hacer siempre. La idea de esto fue partir de lo que se hace actualmente en muchas ciudades del mundo, como Nueva York, en ciudades de España. Recientemente la provincia estuvo haciendo turismo, promocionando nuestro turismo en Málaga, y justamente conversando con ellos, en Málaga tienen las terrazas, un circuito de terrazas, y emulando un poco eso quisimos avanzar sobre la idea y aportar nuestro granito de arena. En el marco de los 60 años que cumplimos este año, remodelamos todo nuestro lobby. Nuestro lobby que era de estilo inglés, muy clásico, con unos muebles divinos, preciosos, pero también con su estilo inglés y demás, dijimos que teníamos que cambiar. Un nuevo pensamiento y rediseño de algunos servicios que llevamos y de lo que estábamos viendo y pensando para nuestros huéspedes. Bueno, los invitamos a todos a que vengan a disfrutar de este hermoso espacio que tenemos, acá en Windsor Rooftop Bar, que van a poder degustar unos cócteles muy, muy buenos y de vanguardia, y por supuesto acompañados con nuestra gastronomía para poder picar algo y pasar un buen momento al aire libre en pleno centro de la ciudad.